Durante una semana, Curarewe vivirá un momento único e inédito en nuestro país. Se trata del primer taller de artes vivas, evento que permitirá a los amantes de la producción audiovisual aprender con grandes expositores y poder mostrar el trabajo que elaboren durante la capacitación a toda la comunidad. El lugar que albergará esta inusual actividad es la Residencia Artística Copanqui, centro turístico ubicado a 5 kilómetros de la ciudad, rodeado de la naturaleza, transformándose en un sitio ideal para echar a volar la imaginación. El evento, el primer festival que realizamos en Copanqui Lodge, este festival se llama Lightstone Festival y es un festival internacional de artes escénicas que convocamos a artistas de diferentes nacionalidades desde este 15 de febrero y teniendo espectáculos el día 23 de febrero y el día 2 de marzo. Será una serie de expositores nacionales e internacionales, los encargados de impartir las clases que están abiertas para toda la comunidad y lo que permitirá potenciar el trabajo que realicen los amantes de esta área audiovisual. La idea es que todo el mundo que tenga interés en las artes en general, en las artes escénicas, pueda participar. No estamos poniendo ningún requisito previo, no está orientado exclusivamente ni a actores ni a bailarines, sino al público en general. El único requisito es que seas mayor de edad porque esto está inserto en la cordillera, a 5 kilómetros de Curarreüe, en la región de la Araucanía. El lugar escogido no es al azar, ya que se espera que los artistas se complementen con la naturaleza de la Araucanía, espacio único e inspirador que entrega imágenes ideales para un trabajo artístico. La idea es que nosotros rescatemos la esencia de la Araucanía, que rescatemos la esencia de la cordillera, del lugar donde estamos, de Curarreüe en particular, y eso lo pongamos en función de un espectáculo teatral. Eso todo orientado en las distintas disciplinas y temáticas que manejan los distintos artistas que hemos invitado. En la página que aparece en pantalla podrá adquirir los tickets para ser parte de este innovador evento que se desarrollará en la zona cordillerana de nuestra región.